Comón, ahora me has dado a que yo hable por el micrófono y tú sabes que yo soy un tipo afeminado que no sé hablar pero te voy a poner a Richard aquí, el licenciado, que es un animal en eso ¿A quién? ¿A quién? Ah, pues yo no tengo nada que decir porque yo no soy orador, ni soy cantante ni tampoco son de la gente que rebalan Yo nunca he hablado en mierda de estas Oye, tú sabes que me enteré que nosotros también somos bastante judíos Boris, León, Saumel, todos venimos de judíos Son unos marranos Sí, marranos De los finos, sin vergüenza Tienes que tomarme una foto con la familia Pero en la próxima me tomes una con la familia, ¿ok? ¿Aquella que está bailando? ¿Tú la conoces? Sí Hace años Dale Dale ¡Suscríbete al canal! Ay, qué rico, a mí me encanta. Yo voy a los de Bayama. Oye, Tizio, ¿no vino? ¿Apas no lo he visto? Oye, se han cogido la conversación para ustedes dos solas. Claro, de verdad, 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 de verdad. Bueno, aquí estamos, en la cola del almuerzo del municipio de Manzanillo. Y no lo paga la comunidad. Y estamos aquí, pasándonos unas horas muy agradables. Y por primera vez que vengo aquí a estos eventos del municipio, espero que no sea la última de Manzanillo a estar acá. De Manzanillo. He visto... Económico, ocho pesos, muy económico. Ajá, no se puede pedir más. Claro. Y esperamos vernos otra vez en el próximo picnic, que es en abril. En abril. Exacto. No, no, pero antes de eso nos vemos. Y vamos a ver si programamos una, como un sketch, un teatrico bonito ahí para amenazar, ¿verdad que sí? Ay, qué bueno. Ajá, vamos a ponernos de acuerdo aquí los que... Ah, bueno, pues ya tenemos aquí a un artista. Y vamos a hacer aquí, a sacar los valores de Manzanillo. De Manzanillo. Vamos a hacer un talent show. Aquí tiene a Carolina Segrera, la mejor bailadora de la pollera color. Ah, bueno, pues ahí ya tenemos otra. Mira, ya tenemos tres. Un número perfecto. Así que nos vamos agregando y vamos a hacer un sketch. Ajá. Nos va a poner de acuerdo y vamos a hacer un sketch para abril, ¿ok? Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Perfecto. Contamos con Graciela que es la bailarina también. Vamos a hacer un sketch para el picnic de abril. Así que ya estamos ya, mira. Ya estamos aquí puestos. Ya tenemos ya el grupo, le vamos a poner un nombre al teatro también. Claro. El teatro de Manzanillo. Bueno. Ah, ya. Ajá. Ok. Bueno, en mi condición de manzanillero principalmente, después como fundador y primer presidente de Manzanillo en el exilio, quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a todos los manzanilleros presentes y desearles mucha salud en el futuro a ellos y a sus familiares. Muchas gracias. Usted tiene 94 años, me dijeron. Pues usted, justamente esa forma de hablar y expresarse que su mente es presente. Es innegable que estas fiestas cada año me dan a mí salud para poder vivir unos cuantos años más. Cuando gozo de la compañía de todos los manzanilleros, a ellos los recuerdo con mucho cariño y mucho amor. A mí sigue siendo un mil tres veces. Y cómo no. En eso no puedo fallar. No puedo fallar. Muchas gracias por la atención de ustedes. Oye, no me anda echando por algo. No se está bien. ¡Gracias!